muy buenas a todos chicos que hay soy Gavilan y bienvenidos al canal de Gavi donde ya sabéis que era más de base está a gusto y bienvenidos al nuevo vídeo del canal gente que tal estáis chicos que tal estáis chicas espero que estéis todos y todas muy bien muy contentos muy contentas y muy muy felices en el día de hoy tenemos un vídeo muy épico un vídeo muy esperado en el día de hoy tenemos aquí un invitado muy especial tenemos a Jummi Stryker ¿qué tal está Jummi? estoy aquí bien tío a darlo todo porque como hemos estado ahí creando saizeo y tal de que íbamos a quedar hoy pues decía la gente ¿te viene el partido de Stryker? se viene, se viene por supuesto entonces que viene a mi casa como no juega al Stryker no come, no come aquí menos vamos o sea además que yo con Jummi tengo cosas pendientes ¿no? hombre nos quedamos en la querada un partido en el que nunca acabó y eso me marcó y eso hay que acabarlo que nunca acabó pero que a los diez minutos ya me había metido cinco goles, es asquerosa ¿sabes? ahí con todo su equipo chetao y yo otra vez pero eso no acabó nunca, eso aún no se sabe el resultado pero es que lo peor es que estaba ahí yo con los suscriptores esos de los chavales diciéndome Gavi eres muy malo y digo sí, lo sé te vas animando al cabo hasta el último momento ¿eh? hoy hoy es el día en el que Papi Gavi se toma la venganza no pero si que vas a disfrutar de un partido muy épico porque yo voy a intentar defenderme porque este juego jugué en su momento un montón pero ahora mismo claro lo que pasa es que yo desde el momento que lo jugué no he parado o sea llevaré como más de 500 horas entre entrenamientos tonterías de todo pero de todo en fin chicos estos partidos son muy épicos tenemos que disfrutar de ellos ya que coño traigo aquí a mi casa a la gente de la comunidad a la gente a los youtubers de Nazuma de la comunidad y la verdad es que esto no lo hace cualquiera entonces estos vídeos hay que guardarlos ahí en un pendrive para que algún día se revaloricen y digan coño madre mía que vídeo tan épico no se que porque tela estos partidos son muy bonitos hablanos el invitado que nos hable un poquito de su equipo bueno porque yo tengo aquí el equipo original que bueno de original no se ni bien como decirlo porque tener este equipo en este juego es un poco extraño cuando no hay ningún michiman y nada pero las aprendizas no engañan porque tienen las super técnicas de los adultos claro que son unos pequeños con las técnicas de los adultos que exactamente no puede dar mucho fuego y bueno pues yo me he hecho un equipo pues bueno que tampoco sean muy chete sabes no voy a meter a paquita no voy a liarme a tope ni con michiman ni nada se ha rebajado mi nivel pero si que me he hecho un equipo pues que bueno que me interesa me interesa a lucia andar que me estareis diciendo te rompo la puta vida pero fijaros las estadísticas que tiene notas pues tiene un emperador de siete estrellas oscuras metido a paolo bianchi por tener alguien del mundial David Sanforaduito Poyito, Nacanchu y Faduito y la defensa porque bueno la he cambiado un poquito me he puesto a Aitor Cazador que me gusta bastante y Manolito, Podolski y Preston Preston madre mía Preston yo las estadísticas mira tengo algunas y poco más hoy es el día de Preston macho pero para marcar o para... para que le marquen igual te la haría metiendo este coño en propia sabes y igual ahí vamos entrecerlo en mi pi y te haces un hacktree elige estadio o el random yo es que el estadio siempre los elegía por la música que sonaba no por el estadio en si pues entonces como no estamos escuchando la música pues hay que sea mas allá pues nos toca a ver que estadio nos toca bueno que ganes mejor no? vamos a ver si consigo si sigo con esta raza de victorias que tengo contra los youtubers porque desde el torneo de... bueno desde el torneo... desde la ultima capa cap me he perdido ningún partido en plan así contra otros youtubers porque a puncho le ganes a h le ganes a kreppi le ganes y hoy pues ya que... y hoy ya veremos lo que pasa de todos modos me ha cogido el manolete y me lo voy a poner aquí me lo voy a poner aquí no? pues ya si el manolete no lo sabes y venga si me pongo la correa comenzamos saluguito saluguito vamonos atropellar esta madre mía bueno este como le llamabas? a manolito? ese manolito bueno ya le he sacado tío con el numero uno manolito es el number one el manolito eso no lo he usado yo eh? eso yo... la verdad es que siempre que haces este tipo de regates a la mínima que le tocas es Faita y me he dado cuenta de eso hace nada a ver ese balón de Lucian vamos ahí cuidado con este equipo por el tema de las superténicas combinadas y esas tonterías porque quieras que no te la puedes liar en cualquier momento no, 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 exceto, exceto, exceto mano va chaval, un momentito hostia vamos, 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 vamos para adelante cuidado, cuidado, cuidado bien bueno no voy a ganarte ni de coña pero esto es estilo sano osea que es que a mi me encanta el puto Najantib y mediocampista es increíble para mi es de los mejores pero es casi bueno ahí está vamonos chavons tengo que hacer una ventisca eterna eso es demasiado épico para no hacerlo jajajajajajajaja bueno, me ha llegado cargaditos sanfot hijo puta a qué hago, tío que ves que tiene con la profunda, me parece que tiene si con la profunda jajajajajajaja vamos, no madre que lo parió vale vale, 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 vale vale, vale, vale ehh, vale, bien, venga, va vamos a ver, vamos a ver Con el espíritu que aprendió Vamos con el espíritu guerrero de Donkey Kong Se le dueñó Saru, ¿no? Que no es de Saru, o sea... La gente me dice, ¿de quién es este espíritu guerrero? Pues no, eh, ojitos, eh Que me baja muchísima potencia esto Y luego ya, por lo que tenga Mark Evan Que no me lo quiero ni imaginar Hombre, de la técnica más épica de todo Inazum Eleven Es que es impresionante, colega Grandin no es nada comparado con esto, tío La para, la para Vámonos, vámonos a tope Vámonos, vámonos Ya os digo que estoy un poquito malo de la voz Porque la tengo reventadísima Me he tenido que coger ni resplirado algo Vale, bien, nos quitamos a Héctor de encima Vamos a pensar en un delantero, tío Vámonos Sí, sí, Héctor aquí a tope, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Bueno, ya debes hacer ahí la de Mark Evan sin técnica Sí, 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 sí Pero increíble Preston, hasta luego Vale, queda un poco de lejos, pero bueno Hasta luego, Preston Esta no es la técnica de los adultos, pero bueno Esta también es buena Y es muy épica Hasta luego, Preston Hay que confiar en Preston, hombre Hasta luego, Preston Vámonos ahí Hasta luego, Preston Luego este demon Madre mía, Preston, increíble Sí que me la ha jugado por él en la Preston, eh Sí, bastante Yo lo cambiaría al menos No, hombre Te va a confiar en él En cualquier momento te la lía No, 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 no El contraataque sí que... A ver, le voy cansando un poquito Bueno, no le queda para técnica ese Parece que he quitado el modo este al menos Madre mía la humillación que me está pegando aquí Yumi Que se estará quedando a gusto, vámonos Vale, 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 vale Tenemos que dar un davale de cara impresionante al equipo, eh Buah, chaval Porque tenemos un equipo que es mejor, pero... Ahora, te muero a Michimaki y todo ahora Vale, vale Uy, bueno, no ha hecho esto lia ahí A ver si con Paolo No me digas que ese también tiene un eje No, no, no O sea, yo digo las Paolo, ¿eh? Más que nada le he puesto para ver esta pedaza súper técnica Porque me encanta, es que es flipante Aprendía por Arion Vale, que rápido carga, ¿no? La barra esta... no sé, la verdad Antes también la tenía No me he fijado Madre, es flipante Qué locura, vamos a ver Buah, chaval El puto pase Ahí está el bocadillo de jamón Vamos a darle todo Vale, vale, tenemos... Una jugada Vale, este balón precioso a banda Vamos, vamos con el ping-1 emperador 7, supongo No, estrella oscura Me gusta, ya me gusta bastante Muy épica Muy bonita, súper técnica Y es que Luciandar, tío, me gusta mucho el delantero No sé qué tiene, pero me encanta Vamos a ver Ya me cansas a Marqueban, macho Es la intención Porque es que es la única manera de... Vale, 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 vale Vale, bien, vale Poquito a poco vamos Queda una segunda parte muy larga Así podemos darle un lavar de cara Buah, chaval, este tiene que hacer Vale Pero... Estándarte de Valkyria De toda la vida De toda la vida Vamos, ya que es raro que no lo sepas Conociente a ti, vamos Y lo dices a ti impresionado, hombre Por favor, faltaría más Hombre Tengo que ponerle un delantero o algo, tío Mano, me acaba, por favor Supongo que esta será la buena, ¿no? Hombre, si... No, no, Manolito, tío Manolito de toda la vida Estándarte de Valkyria Hombre Hijo de Agarrión, tío Pero está en el capítulo 73, tío Sí, sí, sí Hombre, chaval Pero no me ha parado, pero me ha reducido la potencia Sí, hombre Y tanto Yo creo que se la paras y todo Hombre, no creo que lo he instalado en todo eso, pero... Que ha ido con el... No, ha ido con el... Canón de meteoritos, ¿no? Vamos ahí Sí, ahí es el canón de meteoritos A ver Ya tengo al portero en la mierda Ah, ya se acaba, joder Se acaba la primera parte 3-0-1 Esto está emocionante Vamos a ver si hacemos algún cambio Se me ha pasado volado, tío Merecida... Merecida... Victoria Momentana ¿Lazan, por Dios? No, no, aquí ni lo coño Ah, vale Que tú no tenías técnica Estaba enviando el mío Hombre, ¿cómo se la roba? Me quedamos en mi puta raza, tío No puede aguantar mucho con él Bueno, le ganaría en la finalidad, sí ¿Archel? Bueno, por supuesto Esta es la técnica de la Luito Hombre Lipas, tío El Aster es la mayor setara que he visto en pute regate, tío He visto, tío, más setado en regate Hasta luego Vamos por Dios, vení, coño ¡Guau, Manolito! Venían, tío ¡Manolito! Este contraataque, chaval Madre, mira, Manolito En el momento en que está parado Porque es la putada cuando haces este regate Es que... Es que no vienen, tío La mierda de este que... A... Ahora, no me acuerdo ni el nombre Va a poner un japonés Que se llama Sakuma En español no me acuerdo, tío No, 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 no ¡Aaah! Está a punto el traje ¡Hala la mierda ya! Ha sido el rasito De su son A ver, JP, tío Bueno, es el mejor portero A ver, este no es el mejor portero del juego Vamos, chaval Como se puede parar eso, tío Cabrón, tío Lo que más pasa es que confundíos A Mnarsal con el tuyo Va, tío No he hecho el pase Vale, ven de casa Y vais a buscar a Paquita Que bueno, que ya te he visto la táctica Pero bueno, dale Ya me lo he ido preparando Guau, chaval ¿Qué más tienes eso? Venga, sí Hasta luego Vamos a salir Están otras pruebas Mira ¡No! Mira que me lo esperaba Pero... ¡Vamos, luego! ¡Vamos! ¡Sacar el balón de aquí! Espérate que no sé ni con quién Tiene este tiro combinado Ah, bueno, sí Vale, con este La Aurora, tío ¡Ay, Dios! ¡Qué mal estoy jugando! Si no, ¿eh? Me pensaba que tenía el crossfire, macho Era mucho más épico Pero bueno No, tiene la Aurora La Aurora también es muy bien Muy épica Muy épica Bueno, esto se lo va a parar Es que... Una gran afinidad, creo No, no, no Sí, es muy difícil Menter un gol con la madura Como no sea... Antonio... Vale Bueno, es verdad Puto capa, tío Esta es súper técnica Así que es suya Sí, sí Este es un barrio Sí Y se nota de mal Este nivel 1 Dice mucho Y si yo lo... Cuando dice el nombre de la técnica Madre mía Madre mía Madre mía ¿Cómo te he ido por la banda De una manera escandalosa? Claro, que están acá en chifo ahora Hombre, que... Me tengo que preparar ahí al defensa Porque es que esto, bro Con Markeman no me lo paro Ni de coña Bueno, y con tal la potencia que lo metió Espera, es que se va Bueno, espera Markeman, digo Si está el... Madre mía Madre mía ¿Cómo se llama? Darren Ah, ya está No está cargado por nada Manos infinitas Que va Está el Lamao de Hand No jodas, tío Es la vida de visto con esto Qué hípico, por favor Yo creo que la mete Vamos ahí Hombre, es que... La puta jungla... Revienta Tiene que niño Vamos, muchísimo Vale, que hago Buah, ¿tienes eso? Madre mía No No me lo creo, tío Madre mía Goichi, super técnica No me lo creo, tío Madre mía Goichi, super técnica de canon No lo he visto, tío Viní Viní Vení Vámonos O sea, ahí está Madre mía, por favor Qué subidón Esto canon, tío No lo he visto ahí Qué subidón molado O sea, para qué Necesito al espíritu guerrero de Donkey Kong Teniendo ahí a canon, ¿sabes? Madre mía, que bien canon Que bien canon y revelación Ahí está con poder Esquivamos, que nos venimos arriba, por favor Que yo no puedo perder así Que yo tengo una historia detrás de todo esto Madre mía, que... Aún, tío, que tú eres más rápido Y te la quitan, tío, no me jodas No me lo creo, no ¿Qué? No lo he visto, no lo he visto No lo he visto Pero, tío, esto que es O sea, tiene la técnica Pero que la coja el puto gordo Que no te pierdes No, gordo, gordo, no Me cago en la leche Madre mía, ¿eh? Madre mía, ¿eh? No tenía que jugar ahí No podía nada más Nos hemos perdido arriba Así en cinco minutos Nos hemos perdido muy arriba Y van a saber Qué podemos hacer de todo aún Es que lo peor es Si yo no te marco con Sound Que es el que gana en la afinidad Ya no sé ni con Kualik No, tío Qué bien está jugando este hombre Por favor No, niña, ganar Xavi el Poster En serio ¿Con qué bienes? No, por favor También gana en la afinidad, este Y esta súper técnica Tío, como la tiene El puto Xavi el Poster, tío También la... Creo que también la tenía el adulto, ¿eh? Es que más que nada Me extraña por ese, tío Y por favor que venga Me has tirado a Xavi el tío Me has tirado a Xavi el tío Me has tirado a Xavi el tío Si es que soy tonto Me has tirado a Xavi el por ahí ¿Cuántas veces ha usado Súper técnica a Aitor? Eh, pues ya llevo un rato, ¿eh? Vamos, Paquita, pa' ti Vamos, si no, mi corre Mira el que está aquí, este ¿Dónde vas? La quería tirar, pero... ¿Qué? 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 ¿Qué dices? ¡Ay! What the fuck ¿Qué ha pasado ahí? ¿El qué? No me da cuenta ¿No lo has visto? A despejar el balón, pero qué Ah, el tío ese que ha hecho, sí No, no sé Pero no sé cómo ha salido eso, te lo juro La patadita épiquita Buah, tío ¡No! Ah, es verdad que se va, chaval Madre mía, que nos vamos a la prueba ¿Cómo están las estadísticas? Ah, bueno ¿Nos ves tiros? Buah, no tengo ni la posición, tío Madre mía, tío 21 super técnicas y tú 20 ¡Uf! En verdad pensaba que, pensaba que iba a perder Pero es que ese goy de canon, tío Me ha dado vida No sé ni a quién cambiar, es que No tengo delanteros de aire, tío Madre mía, la que te ha caído, compañero Joder canon, no, pues estaba plantando un momento ahí Y... La ha liado como ha querido Y se le ha quitado la técnica al puto Samu Aunque tampoco le iba a regatear No, no puede fallecer el vestido, le puedo esquivar, por favor Falta llamar, mi niña Vámonos O sea, que le quita lo que vestía de Renaldo Ahí te estoy viendo, ahí te estoy viendo, mi niña Bueno, hasta luego, ¿sabes? Pero, hasta luego No tengo nada No tengo nada Tenía la fase puros Ya, me lo voy a dar puesto, me lo voy a dar puesto Me lo voy a dar puesto, me lo voy a dar puesto Me lo voy a dar puesto, me lo voy a dar puesto Me lo voy a dar puesto Tenía la fase puros, ya Y yo me estaba dejando por eso Pues si la usabas Ya, digo, la uso ya Vamos a ver, venga, va, paquita ¡Uuuuuh! Bien, bien, no está el gozo Pues... Hombre, si te vas a dar cuenta Que es la finidad de los jugadores, te gano Pero si es de la técnica, es neutro Así que... Tiene que ganar, por Dios ¡Vámonos! Que puto amo, el puto garrén Pero ya este, tío Pero si es un puto mendundia ¡El puto darven! Pero, me lo estás diciendo No, no soy vestido esa dar... ¡No, tío, no! Me cago en la leche, me cago en el darven ¿Tu pabanquillo es este? ¡Oh, por favor! Que no me lo puedo creer ¡Sacar el balón de aquí, por Dios! ¡Va, si no tiene técnica! ¡Otra vez! ¡De toda la vida! Es que lo peor es que eres Esa mandolita así En plan Jesucristo ¿Sabes? Que se yo, y puto amo a ese hombre ¡Mirale, mirale! ¡Ahí sigue ahí, eh! Sigue ahí plantado Con chazo y polla Con los brazos ahí llenaditos ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Corre! ¡Ay, pues se la mete en la impropia! ¡Otra vez! ¡Pero, ¿para qué fue? ¡Ah, pues se la mete en la impropia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Ah, Dios! ¡Cuando dejo conmigo! ¡Te he partido las piernas con este! ¡Vámonos! Barrio defensivo ¡Qué pena que este hombre No tenga técnica de... Pues... El que falla muchísimo en defensa Es el deical O sea, tiene una mierda Tiene barrio defensivo y... Bueno, con esto no te va a marcar ni de coña Porque encima me ha ganado Es una finidad ¡Pero, ¿qué dices? ¡Buah, chaval! ¡Madre! ¡Madre! ¡Qué bukake! ¡Dios! ¡Qué bukake es eso! ¡No tiene la penaltis, tío! ¡Este te ganaré, digo yo! ¡Qué bukake! ¡Vámonos! Estoy demasiado chetao para que... ¡Qué bukake, tío! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Madre, tú! ¿Cuándo vas? ¡Por favor! ¡Es que vaya mierda! ¡Equipa alta ni que...! Yo creo que me habrán pintado Unas cuantas faltas, ¿eh? Sí, sí, a mí ninguna Bueno, tampoco... Se ha entregado un penalti muy épico El tuyo, ¿eh? ¡Ay, casi! Bueno, a ver, eso nos ha visto Yo creo la repetición, ¿sí, no? Esto es que ni de coña Tiene el Claymore ese Vamos a ver No me hagas esto, güey ¡Pero es moja, chaval! ¡Sí, qué! ¡Se la quita justo cuando...! ¡Ay, Dios! ¡Pero cogerla, por Dios! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡No! 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 ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Loy! ¡Loy! ¿Qué ha pasado? ¡Loy! ¿Pero qué ha pasado ahí, tío? ¡Mira el puto de reenclase! ¡Loy! ¡Loy! ¡No me lo creo, tío! ¡En la vida! ¡¿Qué ha pasado?! ¡No me lo creo, tío! Es que no me puede marcar un gol así No puedo perder con algo así, tío ¿Qué ha pasado ahí? Es que me llevo, tío No puedo No, tío No, tío ¡Loy! ¡En serio! Este gol que siempre he querido meter, tío No me lo puedo creer, tío Pero es que eso no pasa Eso nunca ha pasado Madre mía Yo te digo que si ganas es posible ¿Sabes qué te quiero decir? Porque si no te he metido Ni con Paquita Ni con una... Bueno, a ver Meter con Kappa te he metido Pero... ¡Hostia puta, tío! Vamos a echar a la décima Mira, tío Ya no marqué con esto Ya me cuelgo Yo no sé ni con quién tiene técnica ¡Vámonos, verga! Esto tiene que ser gol Es que más épico no puede ser No me jodas, tío No puedo perder Con el gol de antes, tío Se lo pido en la cara, tío Y si no lo puede parar Vamos a estar madura Tú puedes Tú puedes, JP ¡Vamos, JP! No, tío No lo creo Está muy tentado, tío Tío, pero tienes a alguien No, tío Ya tienes otra vez eso, tío Es que yo lo dejo a mitad Siempre Siempre tiro cuando está a mitad Para que ya esté cargado A la siguiente jugada El juego táctico Sí, sí Madre mía, tío Vale, vale Es que me ha llegado un gol Pero ya, no No, no No, tío Porque el puto sol no Venirte a coño No, tío Corner, ojo Corner, eh Te metes ahí en el minuto 94 En plan Madrid Vamos, eh No, por Dios Venir No, pero ¿Dónde va a ser el balón? Vamos, Kappa, por favor Vale, tío Ahora me has pillado casi sin fase de fuga Es que ahora no voy a hacer nada, tío Me queda nada de tiempo Madre mía, que quiero montar más de mierda Es que no me lo creo, tío No puedo perder así No, tío ¿Pero qué hace que no coge el balón? No cogen el balón Y este por qué la quita, eh No, después ya salió a comerse todo Si la chela estaba ahí que le iban a reventar No, creo que vaya a perder Con esa mierda de gol, tío Ay, que si va a haber, tío Kappa, que es lo más triste, tío Me esperaba que me marcaras ahí Con los putos SGs o algo No, tío Ah, vale, se nos ha acabado Bueno, es que ya vas a sacar Y se va a acabar el partido Buah, tío No me lo creo No me creo que me marcar con ese gol, tío Yo mejor no digo nada, ¿sabes? Porque ahora en los comentarios voy a leer un No te lo ha merecido Gaby No te lo he decidido, tiene razón Ha sido un partido muy igualado Hombre, el gol sin técnica es difícil de hacer Así que ese... No, el gol de super técnica entra uno de cada 20 Sí, por eso Ese es difícil de hacer Porque tienes que saber hacerlo Y tienes que saber posicionar al jugador El otro no, tío Es que el otro no lo creo aún, tío Qué risa, tío Qué me lo puedo creer Qué cojones Me esperaba que me marcaras Reventando al portero Pero así, ¿no? Madre, es que ha salido la rena por todas Y ha sido impresionante La rena, tío, ya Es fuera del equipo Es que no... No me lo creo, tío Pues la verdad es que En la primera parte He sido muy inferior Porque yo creo que ha sido partido muy gris Sobre todo porque no he confiado con el equipo Porque están ahí No he confiado con el equipo Y la verdad es que lo he pagado a Carlos Pero luego la segunda parte Con ese gol ahí Casi al final Íbamos atacando y tal Pero era muy difícil meter Y ha metido canon Y después ha metido capa Y la verdad es que... Juega ensayada Ahí ha estado el partido Madre mía, tío Pues nada Chicos, este no va a ser el último vídeo Que habláis con Jummi Hablaremos otro Y cuando quieras Ya sabes que vienes aquí al canal Y... Cuando vayas Yo aquí estoy Y lo que sea Vais a tener su canal en la descripción Y lo tenéis en el canal De recomendación Desde hace el puerrón de tiempo Que lo tenéis ahí Así que nada, chicos Un abrazo a todos Espero que hayáis disfrutado Con este partido Y nos vemos Hasta la próxima Chao Adiós Qué brisa, tío Puto capa No me lo creo, tío No me puedo ver Ese gol, tío Pero es que hacía increíble Me ha dolido Me ha dolido en el alma, tío Yo me quedaba flipando